Pese a la muerte de varios recién nacidos por problemas de insalubridad, el hospital Isidro Ayora de Loja aún no presta una atención de calidad. Merlin Ochoa recorrió esta casa de salud y encontró incluso jeringuillas y gasas con sangre en el piso. Es una casa de salud, pero paradójicamente la insalubridad está a cada paso. Por ejemplo, en uno de los pasillos de este hospital regional, el Isidro Ayora de Loja, hay una bomba de tiempo, una botella llena de jeringuillas usadas al alcance de cualquier persona. La falta de aseo se evidencia en el piso donde se encuentra sangre, también en las gasas usadas y colchones que están en los pasillos. El tumor que se infecte alguna infección aquí me salga medio grave. Mi mujer también está de cirugía acá. Los baños están totalmente sucios y con olores putrefactos. Según los pacientes, no hay suficientes medicamentos, pero en las paredes hay propagandas pegadas de farmacias. ¿Medicamentos? ¿Medicamentos? ¿Le dan nada más? Sí, a lo mucho de 10 centavos. ¿Medicamentos? Sí, algunos a mí me han mandado a comprar afuera. El equipo de Rayos X no funciona hace un mes. Los pacientes deben pagar altos costos por este servicio. ¿Por qué no le hicieron el examen aquí? ¿Qué? Porque los aparatos que tenían aquí estaban dañados, dijo mi esposa, ¿qué le habían dicho? ¿Y cuánto pagó usted por el examen? 26 dólares. ¿Y cuántos días ha estado esperando una radiografía? Yo ya voy dos días con hoy día. ¿Y le dan alguna respuesta? No, que te espere. En estas condiciones funciona el hospital Isidro Ayora, el mismo lugar donde el año pasado en menos de dos meses, 13 recién nacidos murieron contagiados por una bacteria. Con cámara de Francisco Villafuerte y Francisco Amaya, Merlin Ochoa y Coavisa. ¿Y qué responden las autoridades ante esta situación? En Televistazo de las 20 horas les contaremos qué medidas se anuncian ante este crítico estado en el Hospital de Loja.